Y su distinguida esposa, señor Vicepresidente de la República de Guatemala, don Juan Alfonso Fuentes Soria, señor Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, don Rafael Rojas Cetina, señor Presidente de la Corte de Constitucionalidad, doña Gloria Patricia Porras Escobar, señor Diputado Integrante de la Junta Directiva del Congreso de la República, señoras diputadas, señores diputados del Congreso de la República de Guatemala y sus distinguidas familias, señores ministros, secretarios, viceministros, altos funcionarios de Estado, señores diputados integrantes de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, señor Procurador General de la Nación, señor Contralor General de Cuentas, señor Procurador General de los Derechos Humanos, señoras y señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y de la Corte de Constitucionalidad, señor expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente y ex vicepresidente de la República, don Roberto Carpio Nicol, distinguidos dignatarios de la Nación, señores secretarios generales de los partidos políticos, distinguidos representantes del sector económico, sector académico, colegio de profesionales, sociedad civil, distinguidos invitados especiales, señores de medio de comunicación, damas y caballeros, honorables, todos amigos. Estimados ciudadanos e invitados especiales, es un alto honor y motivo de un orgullo el dirigirme a ustedes en esta fecha tan trascendental en la joven democracia guatemalteca. No solo porque se inicia la octava legislatura, sino porque se cuenta con la asunción de un nuevo gobierno a un periodo político, social y económico de características sumamente especiales. Como todos los ciudadanos saben, los últimos meses se han caracterizado por una serie de convulsiones cívicas en la que los guatemaltecos han reclamado, como no se tenía registro en la historia reciente, de una manera enfática, coherente y con fervor patrio, para que el estado de cosas de nuestro país cambie, de una manera drástica para propiciar un verdadero estado de derecho y la construcción de una verdadera democracia en la que el pueblo sea oído y sobre todo escuchado en sus legítimas demandas y aspiraciones. Desde el inicio de la nueva primavera democrática, a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política de la República de Guatemala del 14 de enero de 1986, una serie de gobiernos elegidos de una manera libre por el pueblo se han propuesto, así pareciera, en hacer todo lo posible para minar la confianza ciudadana en el régimen de partidos políticos y el carácter ético-jurídico que un estado libre y soberano debe poseer como condición sine qua non para el pleno ejercicio de una verdadera democracia. En la sabiduría popular se ha aposentado que un gobierno puede diseñar políticas de mayor o menor impacto, que se puede cometer errores administrativos productos de la buena fe o que haya gobiernos apáticos que adopten un recorrido gris y sin sobresaltos. Pero lo que jamás va a tolerar el pueblo es que se utilice su representación para cometer actos de pillaje contra los recursos financieros nacionales porque esa conducta no sólo es delictuosa sino constitutiva de un crimen de lesa humanidad. Porque el aprovecharse de los recursos financieros del Estado en forma dolosa se deja de atender necesidades elementales de la población más vulnerable. No está de más señalar que los recursos del Estado son captados del trabajo de la mayoría de los guatemaltecos y que el pueblo con justa razón exige que sean manejados con la debida transparencia y canalizadas a aquellas áreas que promueven el trabajo digno, la seguridad ciudadana, la salud y la educación, entre otras necesidades perentorias. Por cada quetzal mal utilizado o robado por funcionarios del Estado muchos guatemaltecos están sufriendo hambre de pobreza extrema, de salud desatendida y de un futuro gris por los bajos niveles de educación nacional. Y esto debe ser un punto de vista ético y fundamental, humano. Es algo que jamás debería pasar. La transparencia es un factor de desarrollo. La opacidad jamás. El Congreso de la República, como uno de los tres pilares del Estado, no es la excepción. Y por ser su naturaleza propia la genuina expresión política del régimen representativo, debiera ser un referente para la confianza ciudadana. Y un espejo en el cual cada uno de los guatemaltecos, no importando su afiliación o su simpatía política, se vea fielmente representado. Debemos ser honestos y reconocer que el Congreso, durante los últimos años, no ha representado precisamente ese espejo fiel para los guatemaltecos. Un sinónimo de transparencia, de un propiciador de trabajo, de igualdad y promotor del verdadero desarrollo del país, que a gritos lo piden. Apelando a nuestro alto sentido de responsabilidad, liderazgo, nosotros los congresistas, nos debemos comprometer a promover un cambio radical en el estado de cosas que debe empezar en esta casa, en esta casa que representa a todos los guatemaltecos. Nuestro compromiso real debe ser con el país y con la sociedad. Nuestro trabajo debe ser propiciar condiciones más justas para todo el pueblo y acercarnos con la solidaridad a aquel segmento de ese pueblo que se encuentra en condiciones más vulnerables y que día a día sufre la inequidad, la injusticia, el desamparo de un estado que por mandato constitucional debe velar por una patria de todos y para todos. Como congresista, no podemos pretender cambiar la realidad social que nos rodea si nosotros mismos no hacemos el esfuerzo. Que además es nuestra obligación de trabajar con interés, responsabilidad y transparencia. Para cambiar esa imagen negativa que del organismo se tiene en la actualidad. Se hace imperativo, por lo tanto, cambiar lo que sea necesario la ley orgánica del Congreso y otras medidas administrativas vigentes para que la eficiencia legislativa sea la norma y no la excepción. Modificar la ley orgánica es un imperativo básico si realmente queremos cambiar. Debemos responder con hechos a las demandas que con toda legitimidad expresaron los ciudadanos. Es así como el transfugismo, una verdadera anomalía, debe desaparecer para no seguir dañando la imagen de los partidos políticos y la fe de los guatemaltecos en la democracia representativa. La interpelación, que es un mecanismo eficiente de control de las cosas públicas, debe seguir siendo un derecho del congresista. Pero no, oigan, no una herramienta espuria para entorpecer la actividad del Congreso, porque eso es chantaje y extorsión. El libre acceso a la información debe dejar de ser una simple norma escrita y pasar a ser una realidad en la verdadera auditoría social al servicio de la ciudadanía y de la prensa nacional. El esfuerzo debe ser conjunto y en ello se debe involucrar con pasión y responsabilidad a los trabajadores del Congreso para que la eficiencia alcance todos los niveles. Se respetarán sus derechos, pero también se frenarán los excesos. Cada plaza pagada deberá tener como contrapartida un producto generado. Para beneficio del país y la paz social, debemos procurar trabajar en armonía y responsabilidad con los organismos ejecutivo y judicial, respetando el campo de la jurisdicción de la Constitución establece para cada uno, sin que ello signifique someterse a la preeminencia de cualquiera de ellos y sin que se renuncie al papel de seguimiento de las políticas públicas que la propia Constitución impone. En lo personal, en este momento, me comprometo a dedicar todo mi esfuerzo y experiencia para que la responsabilidad, la calidad en el trabajo y la transparencia en todas las actuaciones sean el norte de mi proceder y como político que estoy dispuesto a asumir la sanción del pueblo. Si fallo, que me lo señalen. Lo acepto. Me comprometo, además, a dedicar mi energía para dedicar el papel de la mujer en el esfuerzo de construir una sanción incluyente y justa. Es inaudito que en esta legislatura que hoy se inicia la participación de la mujer como legisladora sea el nivel más bajo en nuestra historia legislativa reciente. Eso no debe ser así porque es una llaga en la conciencia social. Por lo que canalizaré mis esfuerzos para que en la futura legislatura haya una participación paritaria de hombres y de mujeres. se necesita, el pueblo lo exige. Coherente, además, con las demandas populares, desde ya ofrezco una colaboración estrecha en leyes y esfuerzos presupuestarios para que el sistema de justicia enfrente el reto actual en la lucha contra la corrupción y la impunidad con las mejores herramientas. No debe existir más juzgadores y fiscales que trabajen con estrechez. Si queremos ser coherentes, exigir justicia plena pero con apoyo pleno. Este Congreso tiene que ayudar y respaldar a la justicia. Dado el momento histórico, Guatemala necesita que hoy más que nunca todos nos fundamos en un trabajo dinámico y constante para que de una vez por todas encontremos nuestro verdadero proyecto nación y empecemos a recorrer ese camino con fe y optimismo. Guatemala, repito, lo necesita y nosotros debemos asumir ese reto. A mis colegas diputados les solicito ser comprensivos con la arda tarea que enfrentaremos a partir de hoy para cumplir con las demandas que el pueblo solicita y responder de esa manera a la transformación que el pueblo ha exigido en las calles y plazas. Con fe en Guatemala y siempre en trabajo constructivo y transparente, muchas gracias. Dios los bendiga. Aplausos 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 Aplausos